Buenos días a todo el mundo Aquí estamos en Mompachando Con la Néstima y la Lorena Escúchame Lucas Pou ¿Vas a hacerte un solo de la banda sonora del juego? Sí, sí, sí Yo lo voy a hacer yo solo Y además sin ayuda Pero escúchame Lucas Pou Seguro que vas a poder, que tú nunca se te ha dado muy bien ¡Calla! No solo voy a poder Sino que solo voy a usar dos notas Lucas Pou, igual podrías meter una tercera nota También estoy yo El fangor El dueño del canal No ¿El codueño del canal? Sí Porque somos dos personas Como las notas que usa Lucas Pou Para hacer la banda sonora de este juego Arrastra Ah, que son distintas partidas Bueno, debo Puedes hacer scroll Sí, supongo Venga ¡Créditos cero! ¡Ja, ja! Ah, estos son las medallas Sí, en el anterior capítulo Nos hicieron escanear a los colegios De forma completamente anticonstitucional Creo Y la gente se ha cajado De repente no sabemos cómo es la constitución de Ascocha Igual la constitución de Ascocha Es en plan de Escanead y nos salga de la polla Artículo 3 Tiene sentido Colegio elevado a una queja formal contra nuestra patria Durante la... Hijo de puta Sí, si alguna vez me encuentro a quien escribe esto Le voy a... Bueno, da igual Durante la presente jornada Se espera la llegada de un autodiplomático colegio Con el fin de iniciar las negociaciones Bueno Va a tener algo mal en los papeles Como si lo hubiera Por la presenta Se revoca la autorización Que permitía el registro automático De ciudadanos colegios Uy, qué lástima Mira cómo lloro ¡Ay, mía! ¡Ay, mía! Diplomáticos Los miembros de un cuerpo diplomático Podrán acceder al país Con la sola presentación De un pasaporte válido Y una autorización diplomática En mayúsculas O sea, que tiene el free pass Como un portaventura En el reglamento Podrá acceder a información actualizada Gloria La Chocha Está bien porque Cada día me actualizan El libro Cada mañana Viene un gremlin Desde el gremlin occidental Viene un gremlin Y te escribe ahí Tiki, tiki, tiki Todas las cositas Ah, claro Que habrá que mirar Que este viene La autorización debe otorgar Acceso a la Chocha Claro El documento debe estar sellado Bueno Cotéjense los sellos En la página de cada país ¿Pero qué dices? Bueno, claro Maravilloso Ahora es solo cochechio Colegio Así que solo hay que mirar Los de colegio ¿Dónde está colegia? Claro, hay que mirar Esto Bueno El asterisco Y el asterisco roto Bueno, perdóname Pero discúlpame Estás asumiendo Que solo va a venir Un diplomático hoy Y te recuerdo Que el día Que no queremos Que venga gente a trabajar Vinieron como 324 millones de personas No, no, no Siguiente primero Este señor no ha venido ya antes ¿Cuál es el motivo de su viaje? Se ha requerido mi presencia Pues eso A ver Jacob Molén Con el número Es correcto El sello es el correcto Colechiart En virtud de la cual Se ha otorgado Exceso no restringido A todos los estados Del Consejo de Naciones Colechiart Chorcha Y Obristán Con validez vitalicia Aunque le echen Joder, que fuerte Guay, tío Pues nada, Jacob Para adentro Venga, guapo Casi le sello El documento vitalicio este Es el primer La primera persona La primera persona Diplomática Que entra en Ascocha Nuestro nivel de diplomacia Ha aumentado Un 300% Es muy puntual ¿Motivo del viaje? Quiere hacer turismo Pues sí, turismo Sí, sí Se va a quedar ¿Cuánto tiempo? Ocho semanas, correcto Todo bien Correcto Viene de Gremlin Occidental Esto no está caducado Esto no está caducado ¿La ciudad es correcta? Sí, sí, sí Gremlin Occidental Permiso de entrada Es colecho Pero ya no tengo que escanearle Así que en principio Para adelante, ¿no? Correcto Que yo recuerde Pues venga A ver, venga Siguiente Siguiente Entrada no está garantizada Que lo sepáis Hombre ¡Horé! ¡Jorgi! ¡Nuestro mejor amigo! Hostia, es que Tarde o temprano Le voy a dejar pasar Yo tengo todo lo que me has pedido Va a ser tan malástima Hostia, claro El ticket de acceso De hace tres semanas ¡Ay, Jorge! Viene con retraso Hay que estar Hay que estar atento Jorge A ver Yo es que le quiero explicar ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para que sepa Como sí No, como coincidentes Permiso de entrada Permiso de entrada Para los extranjeros Ahora, este Discrepancia ¡Jorgi! Los tickets han dejado De ser válidos Pero no El tipo que me lo ha vendido Ha dicho que era bueno Compróbalo otra vez Venga Venga Hasta la próxima Yo no le voy a decir eso Me caes bien Pero tengo cosas que hacer En la escocha Consigo los papeles buenos Y vuelvo ¿Por qué quieres entrar Tanto en la escocha, Jorge? ¿Qué hay en la escocha Que te va a llamar la atención De semejante manera? Creo que es un reto ¿Cuál es el motivo? Tránsito Señora Señora Se queda dos días Vale Pues bien Pues gracias, señora Por su participación Señora, falta algo Se necesita pasaporte Es que lo sabía Es que lo sabía Esto es para que le eches Sin preguntar Y luego mal Muy fan Muy fan Te lo digo yo así De que Por cierto La ciudad de expedición Está mal Coño Esto Se me ha ido yendo al sitio O sea Unión Federal ¿Ah? O sea Que la señora Se estaba guardando El pasaporte Para que te pensaras Que eso era el Y te ha hecho un fake out Sí El pasaporte Tiene datos falsos Y cabrita Vale Vale No sé de qué me hablas yo No sé Estoy muy confusa La noche Es que encima Les pones el sello Lo más torcido posible Cuanto más Cuanto más Que ya no estoy apuntando Wow ¿Cuál se simula la unión federal? Un meca Wow La orden a guarda Ethic Pues siguiente Cormandrex Supongo que quieren Que deje pasar a Cormandrex Pero a mí no me han dicho Que no es Cormandrex ¿Cuál es el motivo del viaje? Hamilton Lawrence Bien Ahí inventando nombres A ver Lawrence Hamilton Todo está Esto está bien Está caducado Está caducado Sí No estaba caducado Al principio del juego Pero ahora sí A ver Ah Haber entrado el primer día Hamilton De verdad Es que igual tiene otro No puede entrar Con un documento caducado ¿Otra vez? Pues que siempre me das La misma excusa No puede ser Acaba de renovarlo Porque cuando no tienen Escusa que te dan Te sacan la excusa Genérica número uno Oiga Si Vaya a hablar Con la persona Que le ha hecho esto Y dígale Que está poniendo el sello mal Que lo tiene que actualizar Al año siguiente Y que hable con su compañero Y aprenda geografía Motivo del viaje Tengo trabajo aquí Tengo trabajo aquí Tengo trabajo aquí Tengo trabajo aquí Dos semanas Dos meses Venga Venga Pero si tiene trabajo ¿Por qué pone turismo? Pues esa es una buena pregunta Trabajo Turismo Le he dado No Aquí Vale No le he dado exactamente Como tocaba Su permiso de entrada Solo es para turismo Sí, es verdad Solo vengo de visita Tengo mis momentos Aquí espantáneos Y este es uno El permiso Oye Si viene a trabajar Yo qué sé O sea Tiene permiso de turismo Si luego trabaja No es asunto mío Claro Me van a poner Una no multa Pero bueno A ver Señores No me digan la verdad Miéntanme Motivo del viaje Miénteme a la cara Voy a visitar a unos amigos Y me voy a quedar Unas pocas semanas Así poco específicamente A ver ¿Dónde está el Permiso de entrada Necesito permiso de entrada Señora No tiene permiso de entrada En fin Venga ¿Se cree que esto es la Unión Europea? Este ha sido bastante simple Bastante sencillo Como del primer día Sus papeles Recuerdo con nostalgia Ese primer día En el que solo me estresé Como una mona No, el primer día Me lo tomé con mucha calma Es verdad Paradigma De Archorcha Corman Drex Lo pone debajo Pone Corman Drex Ah, bueno Está bien ¿Está Paradigma Nachocha? Sí Bien ¿Quieres que le dé la nota o qué? Vale, sí Dásela Todo esto está bien 165 Bueno Ah, no Claro, es el pelo 59 Pues yo le doy el aprobado Y le doy Tenga pa' ti Tenga pa' ti Tenga pa' ti Uy Ah, vale Muy bien Lea rápido Lea rápido Devolver al mensajero Archorcha Gran país Envenenado por líderes corruptos Gobierno codicioso Y para no encontrar la guerra Ya lo ha comprobado Ayúdenos a liberar a Archorcha De sus cadenas La orden de la estrella de Zik Tome pa' ti ¿Por qué empiezas por el oficial de aduanas? ¿Por qué? ¿Por qué empiezas por ahí? ¿Por qué no empiezas por otro sitio? Que se pire Ay, sí, se ha ido todo el mundo Me ha dado una nota Esto está en clave ¿El juego me lo va a solucionar O lo tengo que solucionar yo en mi casa? Pues si lo tienes que solucionar en tu casa Mejor hay garita disponible Pulsar TAM para ver los sellos de visado Oye, oye He dejado entrar a mucha gente Yo me voy a poner Me lo merezco Las tabulaciones Oye, he dejado entrar a mucha gente Un capricho Un capricho entra bien Un capricho que me ayuda A hacer entrar más gente Más fácil ¿Qué? Diplomático Colechi Espías Chocho Ante su desaparición Se especula acerca de un posible asesinato Me he perdido Qué fuerte El diplomático Colechi Era un espía aschocho Y ha desaparecido O sea, que era un espía Técnicamente de nuestro país Únicamente parece ser, sí Vale Gracias por su coloración Sí No es asunto a mí 1 de diciembre de 1982 Uh, diciembre Uy Un hermoso día en Aschocha Me he dejado esto aquí encima Espero que nadie lo haya visto Bueno, lo ha visto el gremlin Que viene a dejarte instrucciones Y ha dicho Qué cosas más curiosas Nos tendré que poner en las siguientes instrucciones Prohibido dejar documentos raros sobre la mesa Me podrían dejar plegarlo un poco Que esto modesta Mira, voy a dejar aquí No, aquí Aquí Inspector La vida de un agente encubierto del Ministerio de Información corre peligro El Ministerio de Admisiones ha ofrecido su colaboración como intermediario Es posible que reciba una entrega a lo largo de la jornada Gloria Chocha O sea, que ahora encima De agente de aduanas Sistema de seguridad Policía Y detentor Tienes que ser Medio espía Para el gobierno de Aschocha Ya Siguiente Primero tengo la vida Es que no son los inmigrantes Los que se quedan En los puestos de trabajo No, me va a matar el soldado ¿Qué susto? Hola ¿Eres el espía? ¿Qué? No Soy una de las guardias Me llamo Kalensk Me dijeron que tendría un buen trabajo Y me mandaron aquí Así me lo agradecen Me pagan una miseria Nos pagan lo mismo a todos Pues una miseria Sí, pero no Una miseria Me voy a dar una pequeña gratificación Cuando detienes a alguien Cuanta más gente detienes A más gente debo procesar ¿A que no es justo? ¿A que tú también tendrías que llevarte algo? Pues mira, arreglemos eso ya mismo Por cada dos personas que detengas Te daré cinco créditos O en trato, ¿eh? Te iré dando el dinero a medida que me paguen Vamos a sacar provecho de todo esto No Primero La fuerte ética del único inspector de aduanas de Ascocha Motivo al viaje Abajo Duración Duración Empiezo a quedarme un par de días Un par de días, ha dicho Aquí pone Més Ahí te hemos pillado Que el 6 y Welska Va a decir Es que me he equivocado, ¿verdad? El 6 y Welska es diferente Bueno, pocas semanas cuenta como mes, sí Es verdad, estará aquí unas pocas semanas Tengo mis raticos, ya sabe 23, un mes 1 del 2 Kelsey, Sid Vuelka Singletón en un federal Pues yo asumo que estará todo bien Y si está mal Y si está mal, será el símbolo o algo Yo qué sé Estoy no, denegado, ¿no? ¿Qué dices? Estoy aquí yo denegando ¿Te imaginas? Que deniegas y apruebas y el juego en plan de ¿Pero qué quieres de mí? Me he probado a poner los dos sellos Sus papeles Motiva el viaje Me cago en la mar 14 días, ¿eh, Mishchenko? No, 14 días es correcto Lo que no es correcto ¿Su permiso de entrada solo es para turismo? Sí, es verdad Solo vengo de visita De visita de que paso hacia otro lado Es que si está de turismo Entra aquí y luego se va Es que... Bueno, da igual Que igual no hacía falta Terrible, terrible, Mishchenko No hacía falta Esto es correcto El número es correcto El nombre es correcto Bostán está en República Esto no está caducado Pues venga, parate Aprobado, Christopher Mishchenko Pero no vuelvas a liarla de esta manera Te pondremos el sello más torcido la siguiente vez ¿Eh? Cuidado Siete Que no he sacado mi libro de reglamentos ¿Dónde está el TAP para ver los países que me he pagado? Haz TAP Sus papeles, por favor No tengo mucho tiempo Guárdame estos papeles Sí, sí, guárdaselos A buen recaudo Me está siguiendo el impostor ¿Vale? Sí Se supone que son del Ministerio de Información Pero es mentira Si le piden los documentos Entrega estos otros Vale El tabulador me quita los... Me pone los sellos Ah, vale, claro Porque así sacas los sellos más rápido Coño, yo creía que los sellos eran esto Lo de los sellos diplomáticos Para poder verlos más fácilmente ¡Motiva el viaje! Quiero visitar a unos amigos Y me voy a quedar 30 días Fantástico No está caducado Es el número correcto La vida está mal Bostán es de Republia No de la Unión Federal ¿Eh? ¿Eh? La persona O sea, el falsificador de pasaportes Que no tiene ni puta idea de geografía Ataca de nuevo ¡Ey! No, no, no A ver Unión Federal No me vale poner cuál es el sitio correcto Tengo que poner cuál es el sitio incorrecto Bueno, digo Yo me aclaro Discrepancia Es que no acaba de pasar El pasaporte tiene datos falsos Que no sé nada de eso Pues vale, fantástico Venga ¿Y le vas a detener? No ¿Ah, qué susto? O sea, el juego ha puesto el botón de detener Yo no Ya, ya He visto pasar el ratón por encima del detener Y he pensado Madre mía Es la promesa del dinero Ha roto la ética Está muy cerca de los sellos ¿Ves? Motiva el viaje ¿Ves? Esperación Está de tránsito Un par de semanas Cae No parece estar caducado Está caducado el pasaporte El pasaporte, sí Oye, ¿dónde está mi libro? Creo que le he dado Ah, no, está aquí Creo que le he dado mi libro de reglas Al señor que se ha ido hace un momento ¿Te imaginas? O sea, no puedes entrar en las cochas Pero toma, llévate esto Por la molestia Le comento caducado Tratarse de una rata Pues sí que es una rata Sí, sí Una rata ha sido traer un documento caducado Para intentar entrar en las cochas Que si sabes cómo no Se lo vueltas menos Pero no ¿Qué haces yo? Que el Gableen lo prepara Con toda su ilusión Por las bañanas Sus papeles No me está dando papeles ¿Qué quiere el sobre? ¿Quiere el sobre? ¿Sus papeles? Terminé este de información Tiene algo que nos pertenece A ver, ¿qué pone aquí? Ah, dinero Sí, venga Tome Para ti Voy a apartar esto Tengo que dar la siguiente A ver ¿El dinero no lo coges? No me fío yo mucho De coger dinero Déjalo ahí encima de la garita Es buena idea Sí Tiene que ser el Gremlin Que se quede unos cuantos meses Por turismo, ¿no? Creo Sí Venga Sí, sí No echas en falta nada Señora Quiero un pasaporte Se necesita pasaporte ¿Qué es un pasaporte? ¿What? ¿Qué? Bueno, señora Sí, sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hoja de visado temporal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que le puedes denegar El pasaporte con esto Si no, ¿cómo le vas a denegar La entrada? ¡Ah! Es la cara Vale No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué le estoy dando? Venga, papi No entendía para nada ¿Qué me estaban diciendo? En plan, creía que le estábamos Dando un pasaporte temporal ¿Qué es lo hombre? Hostia ¿Para atrás se necesita pasaporte? ¿Qué es un pasaporte? Da igual Te lo hago ya ahora Sobre la marcha Duración de la... Ha dicho trabajo, ¿verdad? Sí Quiere trabajar aquí Durante seis meses Fantástico Miquel Eifoz Número correcto Trabajo seis meses Esto sigue activo Esto no está caducado Oye, ¿quieren por favor Hacerse el pasaporte más pronto? Que todo es caduca en el año siguiente O dos años más tarde ¿Londaz está en Obristán? Sí, sí, está en Obristán Un sitio estupendo Además, se come fantásticamente Sí, para trabajar necesitamos el permiso de... Esto es de entrada Necesito el de trabajo Señor Vale Permiso de trabajo para trabajadores Señor, trabajo ¿Lo tiene ahí? Lo tiene ahí, fantástico Estadística Te lo había guardado Sí Uno del siete del ochenta y tres Seis meses Encaja Miquel Eifoz Venga, encaja todo, ¿no? Pues venga Miquel, Miquel ¿Qué, qué, qué? Hay un tipo en el permiso de trabajo Su nombre no coincide Ah, coño, es verdad Es Miquel No Miquel A ver Sí, sí Esto igual sí que ha sido un typo Bueno, la vida Discrepancia Su nombre no coincide Bueno Tomar huellas Esto es de la gente que tiene varios nombres No lo entiendo Bueno, pues encaja, ¿no? Miquel y Miquel Sí, sí ¿Será que en Obristán Lo normal es llamarte Miquel y Miquel? Igual te podría llamar Paco y Paca Para ti Para ti Para ti ¿Quieres esto también? ¿No? ¿Eh? No, pues no No lo quiero Pues me voy a mi casa Pum 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 Sobornos 10 Yo no me los he quedado Pero bueno Bueno, tampoco O sea, que sí Tampoco los has quemado O sea Ah, ya, ya, ya Y que estaba en plan Igual si los cojo O no los coge Como cogido Bueno, da igual Que están bien Y tenemos dinero Yo los dejo en un cajón Y si viene alguien a preguntarme Y dice Esto es lo que me han dado Yo no lo he gastado Sí, seguro que vas a poder dejar dinero en un cajón Colechi arremete contra los suyos Serie de desapariciones basadas en pruebas falsas ¿Qué? Que Colechi se está quitando de encima Espías de Ascocha No sabe cómo hacerlo Y Ascocha está diciendo No, no, no Son todas pruebas falsas ¿Qué espían y qué espío? Igual sí sabe cómo hacerlo Tiene las pruebas Y se desaje de los espías Esto suena Información falsa Por parte de Al Chocha Uy, uy, uy ¿Qué es ese coche? ¿Qué es ese coche? ¿Qué está pasando? La Autoridad Divisional de Operaciones de Gremlin Visitará hoy su puesto fronterizo Condúzcase con extrema corrección Gloria a la chocha Gloria a las cochas Voy a esconder esto un poco Condúzcase con extrema corrección Y el único agente aduanero de Ascocha Coge el papel y hace como El abierto es, desgraciado Ese es mi botón Bien Así que es usted El inspector del único puesto fronterizo Eso quiere decir que está bajo mi responsabilidad Yo soy la persona Ha recibido nueve administraciones Puede que confiar en la lotería Fuese un error Que esto le sirva de motivación Cuélguelo aquí, en la pared No haga usted que me avergüence Y que volverán diez días Reconocimiento a la mediocridad Yes That's me Nice Cuélguese en la pared ¿Qué pared? No tengo paredes Pueblo ahí en la pared No voy a coger aquí Ahí, ponlo ahí ¿Dónde lo quieren que lo ponga? ¿Lo puedo poner aquí? No Ahí, ahí No, socorro Suerte que no está pasando el tiempo Bueno, pues se ha ido Creía que iba a estar aquí todo el día vigilándome Pero no Un día más En la vida del único agente de aduanas De ascocha Primero Si es que a quién se le ocurre hacer la mierda en la lotería ¿A sus papeles? Motiva el viaje Uy, hay bellas artes Este es un degenerado Que se queda medio año Fantástico No está caducado Para trabajar Ajá ¿Gloriana Real de Republia? ¿Gloriana Real está en Republia? Sí Vale Hola a Seim Hola a Seim Es un hombre ¿Puedes mirar un momento la caducidad del pasaporte? Del pasaporte El 29 del 6 del 83 Al principio está bien Está bien pues Sí, sí, sí Todo está correcto No sé No veo nada raro Es que cuando empiecen a fallar los sellos Me voy a cagar en todo Recuerda que puedes usar el tabulador Para sacar los sellos Sí Bueno Cambio un poco el cuadro de sitio Que se me está haciendo tangente con el Este y me está poniendo nervioso ¿Sus papeles? ¿Motiva el viaje? Ver a familiares Estancia Un par de semanas Vale No está caducado Turismo ¿Yulco está en Colechia? Está en Colechia Zartina Arkowska El número es correcto Esto está válido Pues venga Pues parante Siguiente Cada vez que se van Estoy esperando ver la amonestación Aparecer por allá abajo El gremlin de debajo de tu mesa Motivo del viaje Oye, ¿y los documentos que te dieron ayer Que nunca entregaste? Pues ahí estaba A ver Este no Este Esto Es de Republia Así que necesito un permiso de entrada Carece de permiso de entrada Pues ok No he podido conseguir uno Ya ves Dificulta Pues nada ¿Cómo que no? Pues No De aquí no me muevo Bueno, a ver Es que, señor No le puedo denegar más Hombre, pero no sé Y es tu propio libro de... Pues habrá que detenerle Porque no hay otra opción ¿Puedo cerrar esto? Hombre, pues... No sirve de nada Pues nada detenido Está retrasando a los demás Está retrasando a los demás ¡Me niego! Y será mejor que no me toquéis O atacaré como un tigre salvaje ¡Sé kung fu! ¡Quiero entrar en la escocha! ¡Los tigres no tendremos sentido del humor! ¡Me está dando una embolia! Uy, le ha pegado un tiro Le ha pegado un tiro Y le ha pegado un culetazo con el arma Yo creo que le ha disparado Ah, bueno Bueno Pero nada Siguiente Cuidado con la mancha de sangre Todo bien Sus papeles... Señor Musi... Dalí Duración de estancia Yo soy guapa Sí, bueno Faltan cosas Pero esto está... A ver Oye, no estás apreciando mi referencia Sí, la he pillado Pero es que se me acaba el tiempo Ah, bueno Bueno, no, vale, vale Si el tiempo es más importante que Velázquez Velázquez, yo soy guapa Se necesita pasaporte Perdón, aquí tiene Pero ¿por qué? ¿Por qué hacéis esto? Tenemos que inventarnos drama Tiene que haber carteles por todas partes Que dicen lo del... Tenga los documentos en rega De hecho, mira Ahí Tenga la documentación a mano Coño ya A ver No está caducado El número es correcto Mateo Coda No está caducado Gloria Nareal está en República Publia Pues entonces está todo bien, ¿no? Sí Pues venga Aprobado Venga, para tu casa Córtese bien Es que te va a venir el señor de las inspecciones ¡Ahí está! ¡Qué sexo ni qué hostias! Bueno, te das Como es que no sé, no tendría ¿Motivo del viaje? Duración de la estancia 12 semanas Que son 3 meses Correcto Esto no está caducado El número es el correcto El nombre es el correcto ¿Y? ¿Lordas está en Obristán? Sí Y no está caducado Y la foto es la que toca Y es un señor Pues para adelante, ¿no? Yo qué sé Sí Pues venga No, este no Este Venga 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 Yo torcido Porque el fe está estresado Sí Yo torcido Porque tiene estrés Su papel es, por favor Nuestros agentes están listos Mañana empieza todo Entiendo Déjeles pasar Entiendo Entiendo A ver cómo funciona esto Estos son números No sé dónde tengo que poner el Bájalo hasta que tenga sentido Digo yo, ¿no? Supongo O sea Que cubra todos los agujeros Pero que tenga sentido Yo lo haría igual al final del día ¿Qué no? Sí, ¿no? Siguiente Sus papeles El tema está Bueno, cuando pasa el tiempo Yo qué sé ¿Cuál es el motivo del viaje? Tránsito Relación de sustancia Dos días Toma tránsito 22 del 8 Del 12 28 del 12 Eso está bien Caducao no está El número es el correcto Morbin Granacher Gremlin Oriental está en Ascocha No en Emporia Bueno ¿Cuál tenía que buscar? Este No, el otro Espera, espera, espera Ya se te ha pasado el tiempo Parece Este señor lo vamos a echar No, está pasando el tiempo Ah, pues si está pasando Nada, nada Procede De niégale Directamente Emporia Tenía que mirar Emporia Vale, aquí Es que no me acordaba Que tenía que mirar Si la ciudad o el sitio Correcto Su pasaporte tiene datos falsos Bueno, pues nada Venga Pero cuando haces esto ¿Qué esperas? Que se saquen un pasaporte No falso De un bolsillo ¿Sí? Es que Sabes que va a ocurrir ¿Verdad? O sea Sabes que eso es una posibilidad Perfectamente válida Claro, perdón Tenía un pasaporte de verdad Pero le he dado el paso Porque a veces me gusta A ver si está usted atento Es cuando no me dan Cuando no dan papeles Se los pide Se resulta que los tienen Es que puede ser perfectamente Ya está raro A ver David A ver Dame tus huellas Tengo dos nombres diferentes Venga Toma tus huellas Mientras voy mirando el resto David y Mali Espera Mali Korolov Y David Makovsky Vale Muy bien David La fecha encaja 184 Ahora sí que se ha pasado Ahora sí que se ha pasado el día Echaba un vistazo a la de Vale Pero si se ha pasado el día Pues se ha pasado el día No sé si se pone esta Aquí No Yo creo que tiene que coincidir Con los puntitos de arriba Fíjate que tiene Como tres puntitos Cuatro puntitos Ah mira, mira, mira Estefen Y Graire Estefeni Graire A ver Estefeni Apúntate las letras Y ya está Y ya veremos Qué pasa Yo supongo que es Estefeni Graire Pero bueno Venga Y si mueves A los otros puntitos Eso Mikhail Saratov Creo que Existe la posibilidad De que hoy termine Este Let's Play ¿Por qué? Porque me van a matar Unos O me van a matar otros Ah bueno, sí Esto también es verdad Pero bueno Si no morirá Tu familia de hambre Por tu inacción Ya Morirá por la inacción De otra gente Pues tú estarás muerto Oye Estoy ahorrando Estoy ahorrando Pero no provoques Joder Que te vuelven a subir El alquiler Oye Supongo que la clase Se sube en plan Denunciando a mucha gente Mierdas por el estilo Puede ser Robo en el ministerio Robo en el ministerio Pa' ti, pa' ti Robo en el ministerio De admisiones Se sustrajo un número Reducido De artículos Menos de Tres El espionaje Integno De Antegria Al descubierto El supuesto informador Se ha dado a la fuga Deportes ¿Por qué no se importa Tanto lo que Bueno, da igual A trabajar A cocha está ahí A cocha está como esta gente Que está a tope Con las revistas del corazón Pues a tope Con las revistas del espionaje ¿Quieres ser tú? 3 de diciembre de 1982 La entrada del personal No autorizado En las oficinas Del MDA Puede haber comprometido La confidencialidad De las planchas Con las que se imprime Nuestros sedios oficiales No Se robaron pocas cosas Esas cosas eran Las planchas De hacer sedios Aunque no se robó Ningún objeto De importancia Inteligencia Opina que las redes Ilegales Pueden haber empezado A falsificar Documentos oficiales A escochos Yo estaba muy bien Sin tener que mirar los sellos Era feliz Verifique la validez De los sellos Incluidos en los documentos Requeridos Coteje los sellos Sospechosos Ausentes Con sus entradas Correspondientes En el capítulo De documentos Del reglamento ¡Gloria! ¡Cocha! Gloria No van a parar Hasta que te quedes calvo En principio Solo los sellos MDA ¿Qué era? El Ministerio de Admisiones Ah, vale, claro Vale, yo entiendo que Los sellos estos Los ponen en su país O sea, estos sellos No me los tengo que mirar Tengo que mirar los míos Los ascochos ¿Cuáles son los ascochos? Pues donde pone ascocha Pero no hay sellos aquí O sea, que los sellos son los otros Sí, si te vas a No, no Si te vas a Sal de aquí De regiones ¿De dónde voy? Y tienes que ir a Documentos Documentos Ah Estos sellos Estos sellos Yes Pero ya, ya les robarán Venga, procede There's something green In the neighborhood Vale Vamos a Dejar esto Donde toca Normas básicas Who you gonna call? Departamento de aduanas Next Papeles Papeles Motivo del viaje A ver, par de semanas Hoy visiten unos amigos El sello está mal El sello está mal El sello está mal El sello es incorrecto Y el sello está mal Empezamos bien Empezamos maravillosamente Buenos días por la mañana El sello está como el culo Señora Señora O señor No sé No sé de qué habla Pone Mateo Mira Es que no sé si detenerle Porque Estás gorda Ah, mira Igual lo ha comprado Sí, ya Mateo Venga Para su casa Que yo estoy aquí Para detener la entrada No para ¡Hombre! ¡Jogi! ¡Hombre! ¡Jogi! ¡Hola, amigo! Oye, tenerse Mira qué papeles más buenos No ha sido fácil Ni barato Oye, el sello es el bueno Sí Por la presente se otorga Jorge Costava El nombre bueno Motivo tránsito 14 días Esto está en vigente Obristán y Skal Coinciden Sí, 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 sí Recuerdo que haya Permiso de entrada Le dejo entrar A ver Pues sí Yo le dejaría Porque te lo ha traído Todo en regla Del 83 Es su nombre Vale Me van a poner A molestación Por dejarle pasar Después de haberlo intentado 50 veces ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡No! Bueno A ver qué pasa Toma ¡No! ¡Jo! Me he equivocado ¡Vaya mierda! ¿Sabes qué? Olvídalo Ascocha es el peor país que hay Y tú la peor persona ¡Ah! Quiero volver al día anterior Es que me he equivocado de montón Tenemos que rehacer el día Lo siento mucho Mata esto y volvemos a empezar Menos principal Nos vamos Venga Tira, tira, tira No, no, no Borramos, borramos Viajamos en el pasado No puede ser No puede ser Que se la liemos de esta manera Al pobre Jorge Que no nos ha hecho nada Que encima me amonestan Por no dejarle entrar Y encima le hemos matado Su ilusión Y su amor por ascocha Venga Ahora sí Ahora en serio Venga Ah, esto lo puedo dejar ahí Para que no moleste Es una persona distinta 12 semanas El sello está mal Mal de una forma distinta Además, es muy peculiar Está mal porque le falta la línea, ¿no? Sí Pues Ah, no, sí Señalar el sello Esto tenía que hacer Documentos Permiso de entrada El sello está mal, señor El documento es falso No tengo ni idea Por supuesto Es que soy más Venga, hombre Ten cuidado Que tienes el botón De denegado muy suelto Tú, ¿eh? ¡Jogi! Venga, la primera La primera le dejamos entrar Miremos que no haya cambiado nada Venga, Jogi Venga, Jogi Que en otra vida En otra línea temporal La jodimos fuertísimo Jogi Pero te prometemos que esta vez no Venga No sé de qué hablas Eso nunca ha ocurrido Es que era la costumbre Jogi 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 va a entrar a Escocha Jogi va a entrar a Escocha ¡Eh! ¡Medalla! ¡Ay, eres el mejor! ¡Escocha es la mejor! ¡Hala, toma esto! ¡Medalla de Euristan! ¡Escocha es la mejor! Papeles ¡Asco! ¡Asco! ¡Adiós, Jogi! ¡Pásalo bien! Motivo del viaje ¿Qué haces aquí? Inmigración Para siempre Ajá Muy bien Amabel Cava Vale Esto está bien Loso Amabel Cava No está caducado Skalestano-Bristán Yes ¿El sello es el correcto? Yes La dejamos pasar, ¿no? Me parece bien Pues... Cuidado Ahí Cortese bien Siguiente Uy, 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 uy Ajá Que no voy a detener a nadie Que me deje en paz Buenos días No estás deteniendo a gente suficiente No tengo nada que darte Si detienes a más gente Te daré tu parte Que sí Que me dejes en paz Pesado Siguiente dicho No ha venido a malas Ha venido a decirte No hay dinero Solo has detenido a una persona Sí Porque no me olvidas A ver Robin Fowler 3, 12, 35 182 En cajas Foragross Foragross No está en Ascocha Bueno A ver Mapa de la zona Me conmueve Me conmueve tu fe En la humanidad De verdad, ¿eh? ¿Qué? O sea, yo Nada, nada De la ciudad me fío de ti La ciudad de expedición No es correcta Digo que me conmueve Que le preguntes Cuando claramente Te ha traído un documento Que pone Es que está falsificado Que no es un error Que está falsificado Bueno Siguiente Estoy aquí para impedir entrada No para hacer la ley Motivo del viaje Uy, no estamos mirando Espera ¿El Mikhail Saratov No era uno de los que había que entrar? Eh Ah, pues mira, sí Bien visto Mikhail Saratov ¿Le dejamos entrar? Para que nos detengan Sí, pero pregúntale primero Por el documento Por si acaso lo tienes A ver, ¿por qué no? A ti te gusta preguntar cosas Eh Este Permiso de entrada Permiso de entrada para los extranjeros No tiene permiso de entrada No he podido conseguir uno Bueno ¿Alguna manera habrá que dejarme entrar? Pues nada, venga Vamos a ver cuál es Vete a ver Es lo peor que puede pasar Una amonestación La orden se alza Uy, me equivoco Un eslogan un poco menos miserable Me he equivocado de sello Qué cosa No ha pasado nunca antes Nunca antes nos ha pasado Equivocarnos de sello Claro, por eso me he dejado Dos errores por día Para que pueda dejar entrar a esta gente Suposeo, sí Motivo del viaje Que se queda aquí Me mudo a este país Porque inmigra Catherine Catherine Ponovska Nombre correcto Lesrendia Está en Repuglia Está en Repuglia El sello El sello es el correcto Es el correcto Pues la foto También Esto está Mujer Pues venga Pues venga Pues venga Para adelante ¿No? Pues pasa Catherine Ponovska Córtese bien Córtese bien Catherine Ponovska Qué susto, señor Sus papeles, por favor A ver Ascocha Me viene de paso Estaré aquí dos días Dos días, vale No falta No hay sello No hay sello No está sellado No hay sello Bueno Igual le puedo poner Tiene que estar en regla Venga, no Porque tengo que ir Directo a lo del sello Porque el hecho De que no haya un sello No es suficiente Claro Falta el sello Es todo tremendo El pobre señor Que se ha puesto Su mejor suéter De cuello vuelto azul Ha jugado con su piel azul Y su barba azul A tu casa Uy, no me he fijado su nombre No, da igual No, que no fuera el segundo Que hay que dejar entrar Sí, pero que ya lo he mirado yo Y no era Ah, vale ¿Motivos del viaje? Bueno A ver Inmigración Y se queda para siempre Pero pasaporte no ha traído No, coño Este ¿Qué? Discrepancia Interval Pasaporte Aquí está Un día me van a sacar una pistola Y me voy a canto A ver A ver Joana Se la lleva Se la lleva Esto está bien Inmigración Esto es Correcto Esto es válido Mujer ¿Les Renadia En Republia? En Republia Pues Este era el Este era el correcto, ¿no? El cuadrado es el que no tiene media debajo Correcto Pues Les Renadia está en Republia Coño Qué miedo dan todos De verdad ¿Motivos del viaje? Sí, sí, sí Ah, hostia Uno de estos Me ha sido llamada a participar ¿Por qué te ríes tanto? Muchísimo En plan de Hostia, qué miedo da Parece un monstruo ¿Dónde ha salido? Señora, debajo de la cama He sido llamada a participar En conversaciones diplomáticas Porque soy una persona Por cierto, no coincide el pasaporte Ya Estaba esperando Aquí hay dos números diferentes Debe ser un error El documento es válido Yo lo detectría ¿Había algo más Instrucciones de esto? No Pero Otorgar Debe estar sellado No No, no Sí, es que Esta es gorda Esta sí la voy a tener ¿Qué está pasando? ¿Cómo se llamaba? No me he fijado El CIC Te ha dado dinero ¿Quién es el CIC? Ah, el guardia Deja la casilla No Es el El grupo terrorista Deja la casilla Sin marcar Para quemarlo Atajo esos reglamentos Eso es guay Ah, regalo de Ezi Coño, mil ¿Qué hacemos? Esta te la dejo a ti Esta es tuya Pero te pido Que razones tu respuesta Mi respuesta es que El concepto de seguir el dinero Prefiero que no lo sigan hasta mí ¿Qué es esto? El símbolo de Ezi Ah, es verdad Que se han dedicado A sellar los periódicos La historia secreta La historia secreta De la escocha En imágenes Y par... Me maravilla Porque cada día Lo leo yo Y cada día Lo intentas leer tú Lo quieres leer tú Es eso lo que me estás diciendo Recuerda que tienes lag Y para mí Tardas mucho en empezar Pero si quieres leerlo tú No, no, que sigue Sigue, sigue La historia secreta de la escocha En imágenes y palabras Palabra más que nada Parón en el metro de Gremlin Se apunta al sabotaje Como causa del desmoronamiento De un túnel Pues venga Ah, no Que venga, no Aquí lo vamos a dejar, ¿no? Digo yo Pues hombre, sí Supongo que ya toca ¡Uy, chapecha! ¿Quién es este? ¿Quién es ese señor? ¿Qué? Esto ya Lo averiguaremos Sí Lo averiguaremos a futuro Ahora, sí Sal, sal Antes de que te hagas spoiler Sí, me voy Que ha venido Goebbels A decir A darme publicidad de algo Bueno, pues Pues han pasado cosas ¿No tenemos que dejar entrar a dos personas? Ah, no A partir de mañana Empiezan a venir Vale, entiendo Ah, vale Te iba a decir que igual No habíamos visto a la segunda Pero nos han pagado mil napazos Por la primera Sí Igual es eso Igual el primero Yo creo que es a partir de mañana empezamos El primero ha roto el túnel Y luego más gente hará más cosas No sé Yo Todo a mi favor de cargarme este gobierno Pero el tema de usar Destrucción de túneles Ya no me gusta tanto, ¿eh? ¿Quieres decir que apruebas el espíritu Pero no los métodos? Sí Que supongo Que es una forma de decirlo ¿Qué sugieres que hagan? ¿Qué sugieres que hagan? No es lo más de La casa en la que están los políticos Sino el túnel del tren Pero en el túnel del tren No hay nadie Así que no te arriesgas A pelarte a un criado Bueno, sí Es que Ponía algo de que no había habido víctimas No, no ponía que hubiera habido víctimas En absoluto Bueno, supongo que Si solo se ha encargado La infraestructura Tampoco es malo Eh, bueno Mientras no haya víctimas inocentes O sea, en general No quiero colaborar con ETA De base Quiero decir Vivimos Como forma de acabar un capítulo Me parece muy sólida Vivimos donde vivimos Y es una cosa No En general, no No me apetece Sin querer ser muy drástico Os digo En general, no Que os haya gustado Y que os vayáis la semana que viene A ver Qué más liamos O qué más nos lian Yo qué sé Venga, nos vemos Un besico, chao ¡Suscríbete al canal!